Tenemos 16 años de estar casados, tenemos dos hijos, uno de 13 y uno de 14, ya están en la adolescencia. Tenemos ya 14 años de dirigir aquí en la iglesia en Guatemala, y ha sido de diferentes formas que hemos, gracias a Dios, hemos podido dirigir en la iglesia. Actualmente dirigimos una región que está formada por dos ministerios de solteros, un ministerio de noemis y como seis ministerios de familias. Somos en total 280 miembros en la región, y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido mucho con trabajar para la iglesia. Mi esposa tiene tres años de trabajar para la iglesia, yo tengo ya seis años de trabajar para la iglesia. Desde el 2000 al 2005 trabajamos para la iglesia, y tuvimos un lapso de cinco años donde ya no trabajábamos para la iglesia. Pero gracias a Dios en el 2010 yo pude regresar a trabajar, y en el 2013 Jenny regresó a trabajar para la iglesia. Y es algo muy especial el compartir con ustedes esta clase, porque creo que es la razón por la cual hoy estamos acá. Ahora, esa es la razón, que Jesús es mi más grande amor, ¿verdad? Jesús es nuestro más grande amor. Pero, se ve amenazado a veces, que Jesús es mi más grande amor, ¿por qué? Vamos a ir viendo una clase, porque a veces no hemos amenazado, el que Jesús sea mi más grande amor. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿este niño qué crees que necesita? ¿Qué crees que necesita? Si tú le preguntaras a él, a ver qué te puedo dar. Comida. Comida, ¿verdad? Comida. ¿Por qué? Porque está desnutrido. ¿Sí? ¿Qué le darías a esta mujer? Medicina. Medicina, salud. Ella quiere salud. Pero, ¿qué pasaría si a esta mujer tú le dirías, no, es que lo que usted necesita es ropa, yo le voy a dar ropa. ¿Qué crees que necesita ella? Un hogar. Una casa. ¿Sí? Eso es lo que esta persona necesita. ¿Y él? Libertad. Este hombre necesita libertad. ¿Y ella? Más bien, si tú le dirías a ella, te puedo cumplir un deseo, ¿qué quieres que cumpla? Él pediría, ella pediría, quiero que mi familiar, mi ser querido, vuelva a vivir. Entonces, ella lo que necesita es que su familiar pueda vivir. Vamos a ver cómo podemos ver a veces que nosotros tenemos necesidades, como solteros, como seres humanos, y tal vez Dios no nos da lo que le pedimos, o lo que creemos que necesitamos, sino que nos da otra cosa. Mira lo que le pasó a Pablo. El título de esta, de este segmento de la clase yo le pongo un Dios insensible. Porque viene Pablo en 2 Corintios 12, del 8 al 9, y le dice, ¿no funciona? Contra el don. Y dice, tres veces le he pedido al Señor que me quites ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente la debilidad. Así que prefiero gloriarme del Señor, gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tú no crees que Pablo pudo haber pensado, bueno, tanto que le he dado a Dios, le he servido de muchas formas, he estado preso, he pasado hambre, estuve a punto de morir, ahogado. He visto a mis amigos y tal vez hasta familiares morir por el nombre de Cristo. Y yo vengo y tengo un dolor, tengo algo que me hace sufrir y Dios lo que me dice es, es que tú no necesitas que yo te quiten ese dolor, tú lo único que necesitas es mi amor. Ponte a pensar, como seres humanos todos tenemos sueños. Dime honestamente, ¿en tu corazón alguna vez no has sentido que Dios es insensible a lo que tú le estás pidiendo? ¿No has sentido como porque a otros sí se los da y a mí no? O a veces llegamos a pensar, bueno, tal vez porque pequé no me lo da. Pero Pablo tiene y fue alguien que dio mucho por el reino de Dios y muchas veces él recibió la misma respuesta que nosotros recibimos. Es cierto. y Pablo piensa, bueno, ¿por qué Dios no me escucha? Qué feo es hablarle a una persona cuando le estás diciendo, mira, me dolió lo que me dijiste y esta persona solo se ríe o te dice, no, tienes que ser más espiritual, tienes que ser más hombre, tienes que ser más mujer, tienes que entenderme que así soy yo y uno piensa, qué insensible, ¿no? ¿qué persona que se comporta así contigo te hace querer estar a su lado? ¿qué persona que te daña o que cuando tú necesitas más de ella te da la espalda? ¿qué persona uno quisiera decir, yo quiero estar al lado de ella, yo quiero estar al lado de ella, ¿por qué? Porque siempre que necesito de esa persona sale un hielo. ¿Por qué quieres estar al lado de esa persona? Porque nunca me ayuda, porque solo quiere que le dé y le dé, y nunca me ayuda, yo quiero estar allí. Aunque nosotros tal vez no nos expresamos así de Dios, pero a veces en lo profundo de nuestro corazón podemos pensar así. Y estamos orando, ¿no? Estamos orando cada mañana, pero estamos en nuestra mente, pero yo sé que Dios es un Dios insensible. ¿Por qué? Porque tengo todo mi historial aquí. Mira cuántos años yo tengo en la fe y no me ha escuchado. Mira cuánto he hecho yo en la iglesia y no me ha escuchado. Mira todo lo que he dejado. Mira todas las oportunidades que he dejado ir para mi vida, para cumplir sueños. Uno, dos. Ahora sí. Bueno, ya se me estaba acabando el volumen a mí. Bueno, pues, pensemos. ¿Por qué Dios a veces me da algo que yo no le pido? Este niño, yo te apuesto, el niño que estaba ahí, él puede estar ahí con hambre, pero si tú le llevas un juguete, él lo toma. ¿Sabes, hermano? Nosotros, como seres humanos, somos tan inmaduros que si nos ofrecen otra cosa, aunque no lo necesitemos, lo tomamos. En cambio, Dios no es así. Dios sí sabe lo que necesitamos y por eso él no nos da lo que le pedimos, nos da lo que necesitamos. ¿Le quiero dejar compartir a mi esposa un poco? Buenos días, hermanos, pues qué gusto poder estar acá con ustedes, ¿verdad? Los hermanos solteros centroamericanos, ¿están felices de estar aquí? ¡Sí! ¿verdad? Bueno, pues igual nosotros con Erwin estamos muy felices de poder compartir con ustedes esta clase, ¿verdad? Y para poderles transmitir un poco lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y definitivamente, hermanas, sin duda, lo que Erwin hablaba, ¿verdad? Que a veces sentimos que nuestros sueños no son cumplidos. ¿Sabes? Yo tengo 21 años, este año, si Dios me lo permite cumplir 21 años de haber llegado al reino. Amén. Y pues yo llegué como soltera, igual que tú. Y en el camino Dios me fue cumpliendo algunos sueños. Pero hubieron otros que no. Que yo le pedí a Dios que me cumpliera, que por favor lo hiciera en mi vida una realidad y no. Y quizás, hermana, tú te puedas sentir así hoy. Tú puedas sentir, Dios, pero si yo me arrodillo cada mañana y te lo pido, te lo suplico, tú sabes que yo lo necesito. Pero yo comparo mucho el amor de Dios con el amor de mi Padre aquí en la tierra. si yo le pido si yo le pido algo a mi papá aquí en la tierra que a mí no me conviene Él no me lo va a dar. Cuanto más Dios, nuestro Padre que está en el cielo sabe que algo que tú le estás pidiendo no conviene para ti, Él no te lo va a dar. Entonces, tienes que comprender y pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué no nos lo da. Y no pensar, ¿verdad? Bueno, Dios es un Dios insentible, ¿por qué no? Dios es un Dios de amor, pero nuestro corazón es el que tiene que estar dispuesto a aceptar lo que Él quiere para cada uno de nosotras, ¿verdad? Nosotras las mujeres somos impacientes, ¿no te pasa? Yo soy impaciente, yo quiero las cosas así para hoy, ¿verdad? Puede que te pase así con Dios, Dios yo quiero ver esto para hoy y Dios sabe su tiempo, hermano, Dios sabe cuándo, el momento y el lugar. Así que, Dios es un Dios bueno. Amén. Te queremos compartir estas fotos. Él es Ezequiel Salguero. Más o menos hace diez años él iba en su carro y atrás iba su esposa con él. Bueno, en el carro de ella, siguiéndolo. Pero en eso, en esos tráficos que hay acá en Guatemala, pues ya se fueron separando, separando y ella de repente sintió que el tráfico se paró y empezó a llamar a su esposo, su esposo ya no le contestó y él fue asesinado. Él era discípulo de la iglesia en Guatemala. Ahora, a mí una imagen que no se me olvida de cuando él murió, cuando ya estábamos en el cepello, ya para enterrarlo, es que su hija de seis años le dijo, papi, te voy a extrañar toda la vida. ¿Por qué le dijo eso? porque él era su más grande amor. Para ella, su papá era su más grande amor. Y en una reunión que tuvimos en el Camino Real, Alex, para matrimonios, Alex nos dijo que los hombres se hinquen enfrente de, que las mujeres se hinquen enfrente de sus esposos y les griten que lo aman. Y de ahí lo hicimos los hombres y la esposa de él no lo quiso hacer. Y yo recuerdo en la casa cómo ella gritaba, ese día no te lo dije pero ahora te lo digo. Cardelina, la de Lestes Blancos y su hija. Cardelina le diagnosticaron insuficiencia renal. Ella se casó con un discípulo en ese tiempo. Ella le dijo cuando él se le declaró le dijo, mira, ayer me detectaron insuficiencia renal. Esa enfermedad no se cura. A menos que sea por un trasplante. Y aún así puede ser que no. Y él dijo, no, no importa, yo me caso contigo. Y se casaron con el tiempo a raíz de toda la enfermedad. Yo conozco mucho los procesos de esta enfermedad porque uno de mis hermanos murió por eso, por insuficiencia renal y no es fácil. Pero viene el esposo y la abandonó. y ella se quedó y ella se quedó sola. Ella siguió viniendo a la iglesia. Su hija que ves ahí ya de 19 años le donó el riñón a ella y le funcionó un mes y de ahí se le volvió a secar. No le funcionó el riñón. Y Carderina murió. Y su hija ahora vive solo con un riñón. ¿Por qué crees tú que lo hizo? Porque era su más grande amor. Brandon Flores hace más o menos tres años dos años iba caminando por una calle y un picó un carro lo aventó. Al siguiente día él murió. Él era discípulo tenía 17 años. Sus papás Rigo y Rosy Flores siguen siendo fieles en la iglesia. Pero de verdad a mí Rigo me decía no sé qué me pasa pero no puedo recuperarme de esto. Yo le decía es que no tienes que luchar por recuperarte jamás te vas a recuperar de eso. O sea nadie se puede recuperar de algo así. Solo aprende a vivir con el dolor. ¿Por qué hermanos? Porque era su más grande amor. ¿Qué pasaría si hoy Dios se fuera de nuestras vidas? ¿Qué seríamos sin Dios si es nuestro más grande amor? O sea ¿qué más puedo buscar? ¿Qué más quiero alcanzar si Jesús es mi más grande amor? Él dio todo por mí. Él hizo todo por mí. No puedo olvidar lo que hacía. Mira lo que Pablo cuenta acá en 1 Timoteo 1.12 2.13 2.13 Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas a Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjate porque me ha considerado fiel. Pablo no dice porque soy fiel. Me dice porque me ha considerado. ¿Qué pasa cuando alguien te considera? Ah ¿Tienes hambre? Te voy a considerar te doy pan te doy de comer y me ha puesto a su servicio a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él lo perseguía y lo insultaba. Hermanos nosotros no éramos esos no éramos los que vivíamos así hacíamos decíamos cosas ofensivas pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Cuando nosotros nos volvemos creyentes ahí ya no hay excusa porque ya sabemos lo que hacemos. No puedo olvidar lo que yo hacía. Hoy día estas personas a las cuales se les murieron estos hermanos estos familiares seres queridos que ellos tenían ellos no olvidan lo que esta gente hacía por ellos. Rosy y Rigo aún recuerdan a Brandon cuando tocaba la guitarra su habitación ellos no olvidan nosotros a veces olvidamos lo que nuestro más grande amor hizo por nosotros y no es que Dios nos considere fieles nosotros nos creemos fieles para exigir lo que queremos y se nos olvida que por su misericordia nosotros le servimos pero a veces nosotros actuamos como que lo hubiéramos logrado por nuestros propios méritos no se nos puede olvidar lo que hacíamos hacíamos muchas cosas feas hermano hoy tal vez tú llegaste a esta conferencia y tal vez has tomado malas decisiones en tu vida pero puedes regresar a tu más grande amor no puedo olvidar lo que soy tampoco y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús esto es muy cierto y todos deben creerlo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero más o menos cuántos años crees tú que tenía Pablo en la fe cuando escribió esto tenía 40 años en la fe alguien de acá tiene 40 años en la fe nadie pero nosotros con nuestros 10 15 5 20 años ya creemos que ya tenemos derecho a pedir todo y a recibir todo porque se nos ha olvidado de que nosotros somos de los pecadores el número uno si tú querías ser campeón en algo hermano eres campeón ya ya tienes el primer lugar ¿en qué? en que somos pecadores somos el número uno ¿cómo Pablo después de 40 años podría expresar de los pecadores yo soy el primero? nosotros después de años en la fe en lugar de sentirnos más pecadores nos sentimos menos pecadores en lugar de sentir que por gracia recibimos lo que recibimos de Dios creemos no recibo lo que merezco y es cierto porque nosotros no merecemos lo que Dios nos da nosotros merecíamos la muerte Cristo nos dio vida algo que tenemos que tener muy presente es de que nuestro amor a Dios debe ser el motor el motor que nos lleve cada día a estar bien delante de Él y a reconocer quién soy yo y quién es Dios y no creerme que yo me lo merezco todo como decía alguien muchas veces llegamos a ese nivel creemos como ya tengo muchos años en la fe yo te lo podría decir por mí misma 21 años en la fe yo me merezco muchas cosas pero no tenemos que tener claro quién soy yo y quién es Dios cuando llegamos a ese punto de entender mi postura delante de Dios vamos a entender muchas otras cosas y nos contan a las mujeres muchas veces nos llenamos de amargura caminamos en la calle no con gozo no felices de ser cristianas caminamos con amargura hermana ¿no te ha pasado a ti? a mí me ha pasado de pronto yo no vivo feliz no vivo gozosa quizás tú estás acá queriendo compartir con los hermanos pero en tu interior no hay un gozo que viene de Dios hay amargura y la Biblia dice que la amargura tiene raíces y afecta a quienes están a nuestro alrededor entonces debemos de buscar y entender quién es Dios quién soy yo qué me merezco qué no me merezco y saber que Dios quiere planos y que Dios sabe lo que realmente cada una de nosotras necesitamos en la vida como cristianas Pablo expresó bueno yo soy el primero de todos en ser pecador pero también tú recuerdas esta escritura en Hechos 21-12 cuando él dice bueno yo no estoy dispuesto solo a ser atado por el nombre de Jesús estoy dispuesto a dar la vida por el nombre de Jesús pero me sorprende mucho lo que intentaron los hermanos mira al oír esto nosotros y los de Cesarea Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén pero Pablo contestó porque lloran y me ponen triste yo estoy dispuesto no solamente a ser atado sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús como no pudimos convencerlo lo dejamos diciendo que se haga la voluntad del Señor me sorprendió mucho esa parte porque se puede relacionar mucho con nuestra vida por ejemplo dime hermano si a ti no te han dicho tus familiares y amigos de trabajo te rogamos que le hagas caso a esa mujer te rogamos que le hagas caso a ese hombre de verdad hacele caso que estás esperando se te está yendo el tiempo ya no hay tiempo para ti ya no hay tiempo imagínate una respuesta y tú porque te pones triste por mí porque te pones porque me andas buscando a mí si yo no estoy dispuesto no solo a renunciar a todo esto yo estoy dispuesto a dar la vida por Jesús tarde o temprano esa gente va a decir bueno no la pudimos convencer no lo pudimos convencer que se haga la voluntad que se haga la voluntad de Dios ¿sabes por qué debemos de estar dispuestos a dar la vida por Cristo porque es nuestro más grande amor nadie nadie va a poder llenar como Cristo ha llenado nuestras vidas más adelante vamos a hablar como aún teniendo a una persona a tu lado esto no puede cambiar Jesús debe ser siempre tu más grande amor y la gente se dio por vencida ¿no? se dio por vencida no lo pudimos convencer es lo que quiere es irse a morir pero lo va a hacer por Cristo yo te animo a que cuando recibas esta persecución de parte de tus amigos familiares te recuerdes de esto no dejes que te convenzan estamos dispuestos a dar la vida por Cristo ese consejo no me gusta mira este Pablo lo que escribe ¿no? 1 Corintios 7 8 y 9 a los solteros y a las dudas les digo que es preferible quedarse sin casar ¿qué? ese consejo no me gusta a mí como yo pero tú ¿por qué no tienes enfoque? ya tengo enfoque Pablo no tenía enfoque en ese tiempo por eso lo escribió pero si no pueden controlar su naturaleza que se casen pues más vale casarse que consumirse de pasión mira algo bien importante acá es que Pablo no está diciendo solteros prohibido casarse no lo que Pablo está diciendo acá es que la condición de ser soltero te da una mejor oportunidad para servir a Dios siendo soltero podemos mostrar en una dimensión más grande que Jesús es mi más grande amor entonces ante el reino de los cielos tú estás en una posición privilegiada para mostrar que tan grande es el amor que le tienes a Dios ¿por qué? Pablo no dijo no, casarse es malo yo estoy en contra del matrimonio eso no lo hagan es un suicidio eso no se casen no solo dicen si tú tienes esta condición aprovecha para amar a Dios aprovecha para servir a Dios pero este consejo no nos gusta de verdad cuando yo estaba soltera y la leía yo decía no, hombre ¿por qué no se saltan esa parte? pero mira Pablo más bien quería decirles a los solteros disfruten su condición no estén pensando en algo que aún no tienen porque cuando lo tengan va a traer sus problemas también vivan el momento cuando nosotros no teníamos hijos con Jenny yo recuerdo que tratamos y cada cierto tiempo ella lloraba no, no queda embarazada no, no queda embarazada y después gracias a Dios quedó embarazada de Diana y estaba todavía chiquita Diana y quedó embarazada de José Pablo y ahora estaba llorando porque estaba embarazada otra vez en la vida hermanos siempre van a haber cosas que te van a hacer sentir el amor de Dios muy palpable a veces Dios te dice espérate espérate pero que nos diga que nos esperemos no quiere decir que nos dejó de amar él va a cumplir ahora Pablo entendía lo más importante para mí como cristiano es llegar al cielo tú sabías Jenny y yo tenemos muchos conocidos que se han casado dentro de la iglesia mi hermana se casó dentro de la iglesia con un discípulo ellos ya no están en la iglesia se fueron de la iglesia y así tenemos muchos conocidos esa no es la solución esa puede ser una condena espiritual de que depende de como vivas como estas hoy si hoy para ti lo más importante no es servir a Dios cuando estés con alguien más tampoco lo va a hacer el orden no puede cambiar mira allí mismo en el versículo 7 en el capítulo 7 solo que versículo 32 dice mira Pablo lo que dice pues yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones esa escritura nunca se la puedo dedicar a mi esposa el que está soltero se preocupa por las cosas del señor y por agradarle pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa y así está dividido igualmente la mujer que ya no tiene que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupa por las cosas del señor por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo imagínate eso es algo bien profundo el orden no puede cambiar dice Pablo hermano si un día te vas a casar hermana si un día te vas a casar esto no puede cambiar el problema es que muchos de nosotros cambia este orden me casé bueno ya misión cumplida por eso llegué a la iglesia por eso me bauticé ahora a sentarnos y a esperar que llegue la muerte si nosotros hemos conocido mucha gente así que de solteros daban mucho daban mucho daban mucho se casaron y ahora como dice un amigo solo caminando y el mosquero atrás ya están muertos espiritualmente o a veces están casados y siguen sirviendo pero llega el bebé y se estaciona ahora un Dios como de este tamaño maneja sus vidas hermano el orden no debe cambiar yo te animo cuando Dios cumpla ese sueño en ti no olvides que el orden no debe cambiar yo me sentiría preocupado que Jenny me dijera tú eres mi amor más grande porque sé que la destrucción viene cerca cuando Jenny vea que ella es mi amor más grande es porque falta poco para que todo termine cuando sintamos que nuestros hijos son nuestro amor más grande nuestra familia no va a tardar mucho pero si seguimos enfocados en servir a Dios y saber que Jesús es nuestro amor más grande eso va a llegar a la eternidad yo leía en un libro que la relación de matrimonio no es la más importante en la tierra es la relación con Dios porque la relación del matrimonio no es eterna ¿te recuerdas? a ver ¿quién de los siete va a ser esposo de Akea? ahí no hay matrimonio nosotros tenemos todos la oportunidad de tener una relación eterna con alguien el matrimonio no es eterno pero nuestra relación con Dios sí es eterna voy a dejar con Jenny que te comparta en un inestrío al inicio el matrimonio no es un suicidio ¿verdad? pero si tú le preguntas a alguien del mundo vas a escuchar eso sí ¿verdad? que no te cases que no es bueno que están arrepentidos que están buscando divorciarse ¿verdad? tristemente mucha gente piensa así allá afuera entonces déjame decirte que dentro del reino de Dios es muy diferente ¿verdad? entonces eso es nuestra esperanza ¿verdad? yo llegué como les dije soltera a la iglesia ¿verdad? tomando la escritura anterior que Edwin hablaba ¿verdad? de Pablo ¿verdad? si puedes quedarte soltero pues mejor pues yo llegué como soltera y yo dije bueno Dios si tú me vas a dar un esposo pues tú me lo vas a dar yo no lo voy a buscar ¿verdad? y así fue Dios me lo dio pero qué tal pero qué tal hubiese sido que Dios no me lo da después de 21 años estaría yo acá y esa es la pregunta para cada uno de nosotros ¿verdad? de preguntarnos qué tan fiel voy a ser qué tanto voy a mantener ese primer amor a Dios de cuando yo llegué al reino cuando yo llegué a la iglesia cuando yo confesé que Jesús es mi Señor y mi Salvador para toda la vida pero las circunstancias en el camino de la vida cambian hermanos pueden dar un giro y tus sueños pueden dejar de cumplirse pero algo que yo te quiero animar hermana y hermana es que nos propongamos a mantenernos fieles a Dios aunque no veamos sueños hechos en realidad aunque no veamos cosas pasar en nuestras vidas no hablamos solo de relaciones sentimentales de muchas otras cosas que quizás no ven la respuesta pero qué tanto voy a mantener ese amor a Dios ese amor que me enamoró ese amor que me conquistó ese amor que perdonó mis pecados que olvidó todo eso horrible que yo era a veces es bueno recordar lo horrible que éramos pero ¿sabes por qué? para ser agradecidos con Dios de cómo estamos todos y poder ayudar a otras personas y sí muchas veces también entra la comodidad cuando ya pasan muchos años en la fe ya no hacemos nada ya no compartimos la fe ya no nos sentamos a estudiar la Biblia con alguien se nos olvidan las convicciones de discípulos que aprendimos al principio Edwin hablaba que nosotros pues hemos tenido la oportunidad de casar matrimonios y les damos las charlas prematrimoniales y les decimos así como has trabajado para Dios después pero así mismo debes de brillar ya casado y sí, sí, sí todo así va a ser así va a ser y a la hora desaparecidos de pronto nos vemos ahí pero no haciendo nada pregúntate ¿eso quiero yo para mi vida? ¿esa es la expectativa que Dios tiene para mí? de verdad hermano y hermana encendamos esa llama del amor que nos enamoró de trabajar para Dios y aún casados estar igual haciendo las cosas yo recuerdo de soltera yo no tenía vehículo y andaba en estudios en discipulados en tiempos aquí tiempos allá en bus luego Dios me permitió tener un vehículo y ya en mi casa ya no me miraban pero mi mamá tranquila porque ella sabía anda en la iglesia y mis papás son discípulos esa es la ventaja que tengo que ellos entendían lo que yo hacía pero lo que me movía a hacer las cosas es mi amor por Dios y luego ya como casada ¿sabes qué? mis hijos no fueron un impedimento para hacer muchas cosas para Dios y no lo son al día de hoy no sé cuántas hermanas acá o hermanos sean padres o madres solteros pero si tú tienes hijos que tus hijos no sean un impedimento para hacer las cosas para Dios que es tu gran amor y quizás van a venir otras cosas que no tienes economía para hacer lo que quisieras que no tienes la salud que quisieras tener pero Dios te va a proveer y va a ver tu corazón y tu intención tu deseo de amarlo de servirlo de dar todo porque eres tu primer amor y tu más grande amor dice ahí en el mismo capítulo ya vamos a ir terminando dice les digo esto no para ponerles restricciones sino más bien ustedes sino si no en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna sirviendo al Señor sin distracciones lo que Dios quiere es que nosotros no estemos distraídos que pongamos toda nuestra atención en Él cuando nosotros amamos a alguien y queremos mostrarle nuestro amor ponemos atención nuestros hijos a veces como adolescentes no ven o no logran notar si tú estás ocupado en algo o no y te hablan ¿verdad? y a veces nuestros hijos como papi te estoy hablando y yo ¿qué me estaba diciendo? ¿por qué? porque para ellos la muestra de amor es que uno les ponga atención ¿te recuerdas de aquella escritura que dice pongan toda su atención en el reino de los cielos? y aquí Pablo nos habla de que esas distracciones no nos alejen de servir a Dios dice para que vivan de una manera digna eso no debe de cambiar para Jesús que es nuestro más grande amor Él espera que siempre vivamos de una manera digna sirviendo al Señor jamás debe cambiar debemos de servir a Dios sin distracciones mira lo último Filipenses 3 7 al 9 pero todo esto que antes valía mucho para mí ahora a causa de Cristo lo tengo como algo sin valor piensa en algo que antes valía mucho para ti y ahora lo tienes es como algo sin valor ¿te puedes recordar de algo? ¿si? un teléfono ahí cuando cargabas el mejor teléfono te sentías con más personalidad te sentías mejor ¿algo más? un carro ¿un carro? algo que decías tú sin esto hemos escuchado personas que se suicidan cuando un banco quiebra porque ahí estaba su dinero cuando la pareja muere se tiran al abandono pueden haber muchas cosas que tenían valor para nosotros dice acá también aún más a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y de encontrarme unido hermano de verdad si aquí en la tierra no vemos que todo lo que tenemos es solamente algo que no vale nada nunca nos vamos a encontrar con lo que realmente tiene valor nada de lo que tenemos acá tiene más valor que Jesús mi más grande amor nada ni el sueño más grande ni el mejor trabajo nada nada se puede comparar con Jesús y sabes que tú ya lo tienes en tu vida tú ya tienes eso eso más grande en tu vida si tienes novio novia no dejes que él o ella sea lo más grande en tu vida porque va por mal camino Cristo tiene que ser lo más grande en tu vida hermano hoy espero de que en esta conferencia tomes decisiones nosotros no queremos que dejes de soñar sueña pero no quites a Jesús del lugar donde debe estar en tu vida siempre piensa lo que quiero es tener el corazón para darle a Él lo mejor de mi vida y pensando en eso hoy le quiero pedir favor a Herbert si puede presentar un video queremos hoy presentar un video que espero te anime como solteros tanto Wilfredo y Diana como Jenny y yo estamos organizando el ministerio de solteros a nivel centroamérica y te queremos presentar esto solteros de centroamérica queremos visitar nuestro tercer congreso está preparado en febrero de 2018 donde van a la guanicaragua creo 1039 y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acabamos con perder sino de los que tienen fe y preservan su vida nos vemos atrás te esperamos siempre hay ahí varias técnicas pero el mensaje es de que no volvemos para atrás ahí te van a estar compartiendo los volantitos con toda la información del congreso hoy en la noche va a haber un stand allá en el salón principal donde ya te puedes inscribir de verdad va a ser un tiempo increíble vamos a estar en el en el Barceló de Montelimar Nicaragua todo incluido vamos a estar ahí varios días compartiendo cosas increíbles todos juntos y va a ser un tiempo muy increíble de verdad yo te animo a que lo puedas hacer es en febrero de 2018 tienes tiempo para ir abonando para inscribirte hoy con 25 dólares hoy te puedes inscribir en el stand de solteros que va a estar en el salón principal gracias hermanos y si quieres me acompañas a orar para terminar señor te damos gracias de verdad por este tiempo que nos das para compartir con este ministerio que de verdad tú has bendecido en gran manera de verdad uno viene acá y puede encontrar tanta inspiración Dios y te agradezco porque hermanos como ellos inspiran a mis hijos a estudiar la Biblia a querer ser diferentes tal vez ellos no se dan cuenta pero los pre jóvenes los adolescentes los ven mucho y cuando ellos comparten cuantos años tienen en la fe se animan y se desafían también a entender que el seguirte es algo serio de verdad muchas gracias padre por todo el amor que has derramado en nosotros gracias señor porque no nos has dado lo que pedimos porque nuestra naturaleza nos lleva a veces a desear cosas que no nos van a hacer bien pero gracias porque siempre nos has dado lo que necesitamos bendice a cada uno de mis hermanos que este sea un tiempo para que podamos crecer todos juntos espiritualmente y que por favor en nuestro corazón nadie te quite de que tú eres nuestro más grande amor verdad gracias por dar la vida por nosotros y por amarnos a pesar de cómo somos de lo que fuimos de cómo te insultábamos y gracias porque veniste a la tierra a salvar a los pecadores del cual como dijo Pablo yo soy el primero bendito seas por siempre y te oro en Jesús amén gracias hermanos aplausos 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 a los pecadores a los pecadores